Totalmente de acuerdo en que las políticas que este rato están dándose y venían dándose últimamente son buenas. Si bien son tres operaciones y las tres operaciones de esta última, Mauricio lo ha concretado y lo ha concretado ya en forma definitiva a 11 años plazos con 2.5% de interés y con cuatro años de gracia. Este dinero tiene cuatro objetivos. El primero es brindar la asistencia, clarísimo dice el Banco Mundial, brindar la asistencia a las familias ecuatorianas afectadas por el COVID, que es importante anotar que este gobierno ha llegado precisamente a quienes estaban como los más necesitados, los que estaban muy vulnerables.